Música Eres mi mitad, mi complemento El amor que con paciencia Por tanto tiempo esperé Eres como el pan que me alimenta Como el agua que hace falta Para mitigar mi ser Eres mi amor, la pieza perfecta Que encaja en el rompecabezas Eres mi dicha y mi placer Eres lo que tanto había anhelado Lo que tanto había soñado Eres dueña de mi ser Eres mi amor, mi vida y mi cielo Mi paz, mi calma y consuelo Mi día y mi anochecer Eres también mi bella alborada Tus brazos son mi almohada Donde quiero amanecer Eres mi amor, la pieza perfecta Que encaja en el rompecabezas Eres mi dicha y mi placer Eres lo que tanto había anhelado Lo que tanto había soñado Eres dueña de mi ser 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 Eres dueña de mi ser